Hermanos, vamos a orar. Hoy les invito a que hagamos oración por las nuevas comunidades religiosas que están surgiendo en la iglesia. En muchos países, con gran entusiasmo, con gran generosidad, pero también con bastantes dificultades, van surgiendo nuevas comunidades. Este es un recordatorio que nos da el Espíritu Santo de cómo su fecundidad, su obra maravillosa, creadora, nunca se detiene. Muchas comunidades de mujeres y también de hombres van surgiendo en distintos países. Y es importante que nosotros no seamos simplemente espectadores de esto que está sucediendo. Es necesario que nosotros acompañemos con nuestra oración, que acompañemos también con nuestro apoyo en aquello que auténticamente nos convence. Y que apoyemos también con el discernimiento crítico, porque algunas de estas comunidades han tenido problemas serios, como ya dije. De manera que en esta nueva floración de comunidades que se ha dado especialmente después del Vaticano II, hay un poco de todo. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo obre con poder en los fundadores, en las comunidades que sirven también como decimiento para el futuro y en las vocaciones que vayan llegando. Acompáñenme, hermanos, para que hagamos oración, para que pidamos al Señor por estos hermanos y hermanas, especialmente aquellos que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complejos, buscan una luz. Y con gran amor se entregan, con generosidad se entregan. Espíritu Santo de Dios, promesa del Padre, regalo de la Pascua del Hijo. Espíritu Santo de Dios, tú que eres verdadero abogado, tú que eres alma de la Iglesia, tú que eres el único capaz de transformar los corazones. Espíritu Santo de Dios, tú que eres el único capaz de hacer santos de este barro que somos nosotros, hombres y mujeres de este siglo. Espíritu Santo, obra con ternura, obra con misericordia, transformando los corazones, poniéndonos en profunda sintonía con el corazón de Cristo. Espíritu Santo, que nuestros corazones, Señor Espíritu Santo, libres de intereses mezquinos, libres de mentiras, libres de engaños y seducciones. Espíritu Santo, que nuestros corazones, nuestros corazones, tengan la libertad interior para cumplir lo que dice Cristo, buscar el reino de Dios y su justicia, con la certeza de que todo lo demás se dará por añadidura. Espíritu Santo, bendice a Dios, bendice a los valientes religiosos y religiosas, a estos hombres y mujeres que quieren abrir nuevos caminos para que tu obra de santidad penetre en muchas almas y extienda una oleada de nueva evangelización. Espíritu Santo, Espíritu Santo, preserva de toda mentira, especialmente a los fundadores de nuevas comunidades. no cabe duda de que el enemigo malo persigue estas semillas recientes para echarlas a perder y por eso buscará que la arrogancia, que la codicia, que la lujuria, que la envidia que la mentira en sus diversas formas llegue a estos corazones y se adueñe de ellos Espíritu Santo, ¿quién podrá preservar los corazones de estos fundadores para que tengan su mirada realmente en Cristo y solamente en Cristo? ¿Quién podrá preservar esos corazones para que busquen con sinceridad la gloria divina y el mayor bien de sus hermanos? ¿Quién podrá sanar lo profundo de esos corazones? Que lo mismo que todos, también ellos tienen sus heridas, sus vacíos también ellos tienen sus problemas pendientes, también ellos tienen sus debilidades ¿Quién podrá fortalecerlos? ¿Quién podrá sanarlos? ¿Quién podrá estar a su lado si no eres tú, Espíritu Santo? Nos ha enseñado nuestra iglesia que la vida religiosa es ante todo espejo de santidad para que la iglesia mirándose en los religiosos y religiosas descubra su propia vocación de esposa de Cristo, de casa y templo tuyo Espíritu de Dios y de viña que Dios Padre ha plantado y que tiene que dar abundante fruto Por eso necesitamos santidad en los fundadores generosidad, corazones abnegados, corazones capaces de pasar por encima de suspicacias, de calumnias de desalientos, de traiciones, de decepciones, de frustraciones ¿Quién podrá levantar esos corazones? ¿Quién podrá levantarlos si no eres tú, Espíritu de Dios? Y luego se necesita que estas comunidades jóvenes sean preservadas de las divisiones, de las envidias de los muchos engaños con que el enemigo indudablemente quiere debilitar lo que están haciendo Hay aquí como una aplicación de la parábola del sembrador El enemigo intentará destruir la cosecha intentará acabar con la obra Por eso te suplicamos Espíritu de Dios Preserva de toda mezquindad Preserva de toda división Preserva de toda traición o codicia a los miembros de estas comunidades nuevas que están naciendo para que en ellas todos nosotros que somos iglesia podamos crecer en la esperanza y no en la frustración Oh sí, Espíritu Santo de Dios en Ti ponemos nuestra esperanza en Ti ponemos nuestra confianza y que las vocaciones que vayan llegando sean adecuadamente discernidas porque también es tentación cuando se está empezando es tentación mirar que es una bendición la abundancia pero bien sabemos que no es la cantidad sino la calidad la que determina el futuro de una auténtica obra divina que haya el adecuado discernimiento y que estas nuevas vocaciones que van llegando a las nuevas comunidades tengan la humildad para seguir los caminos de formación que se dejen formar que dejen atrás todo pecado y que se conviertan en espejos de santidad así lo suplicamos Espíritu de Dios y en Ti ponemos nuestra confianza y desde ya nuestra alegría y alabanza Amén Amén Amén